¿Qué importa la vida de otro? La vida está llena de otros entre nosotros La vida y el mundo no paran por nadie Nadie en este mundo hará nadar por alguien La vida es fácil en el banco de un barrio Entre porros hablando de putas Y es necesario, mi colega llegó a casa un día más En la madrugada, en la nevera no había nada Una millona por la mitad se reía Del hambre, del paro y de esas tonte días Bien, si no hay nada, cógete la botella Y agárrate el pedo que mi padre siempre lleva a la cama Ellos nunca madrugaban, no trabajaban La vida es lo que haces de ella Poco a poco se va vaciando la botella Dormido queda hasta el día siguiente en mi coluna Otros en el barrio, rulan con coches Acostándose temprano todas las noches porque trabajan Y sus padres orgullosos Señalan a los que nos consideran peligrosos ¿Qué peligro podrán tener unos pobretones? Niña, dos en el barrio creyendo ser hombres Estoy por mi lado haciendo caso del diablo La época del hambre me hizo ser madre No importa eso, lo mismo que les importes Clamo con el dedo en alza y que les jodan ¿Quiénes son vosotros para juzgar? Solo somos niños, solo queremos jugar Mi colega también intentaba ser un hombre Buscó trabajo a su nevera, la comí el hambre Poco a poco su corazón va siendo enjambre De abejas de odio Y antes de que sea tarde Al primero en la calle Se joda la calle Ellos tienen lo que quieren En un taller le admitieron Que yo era como infierno Un trabajo y nadie te señalaba Con el dedo Pero aquel trabajo estaba en el centro Colándose en buses, colándose en metros Mi colega no era tonto Sabía que un día Todos esos cerdos sus palabras comerían Pero lo que decían no iba a cambiar ¿Quién sabe quién es? ¿Aún así? ¿Qué dirán? La calle enseña cosas que un día te enterrarán Y el día que te entierren es cuando yo se entero Es un amor en mí Míralo Me la han matado a tiros O sea que me salpica ni un desmiro ¿Qué más puedo hacer? Esta vez va a llorar tu madre Esta vez va a correr tu sangre Robaba un coche, robaba dos Todos sabían conducir menos yo Yo sigo a mi estrés buscando mi vida Los coches no me llaman la atención en su vida Solo en el barrio quien tiene la admiración El respeto, el saludo y la devoción Es quien tiene el dinero, con él viene el poder Después vienen los coños, todos así quieren ser Mi colega le gusta conducir sin carnet No hay dinero para ello, ni droga para vender Vistes mucho con un coche Ahora tendrás que acostarte temprano todas las noches Con su trabajo fue haciendo más dinero Dinero que se lleva, facturas que no paga su viejo La gente hace las risas de fondo Las niñas van pensando bien, es que coño hoy me pongo La policía mira malo, tienen huevos a bajarse del coche Estoy muy cansado creo Me siento mal, nada puedo hacer por vuestra vida ¿Qué coño voy a hacer si apinas? Cuido de la mía La misma historia de siempre Fábulas contadas por casi hombres que jamás crecen Cuando uno se ve solo piensas Que le jodan al mundo, yo os quito todo Mientras la calle enseña cosas que un día te enterrarán Que el día que te entierran es cuando ellos se enterarán Por mi hombre jerez Por todos mis muertos sin tumba No tengo amor en mí Y ya no Me da matar a tiros Tu sangre me salpica en un desmiro ¿Qué más puedo hacer? Esta vez va a llorar tu madre Esta vez va a correr tu sangre Cada uno en el barrio tiene una historia que Contada en cada esquina, en cada calle, en cada parque Tres historias se juntaron aquel día Y fueron a quitar a picos lo que los pobres merecían Hoy en día no puedo creer lo que pasó Espero que la gente entienda el motivo de esta canción Un robo rutinario Mi colega consiguió una cacharra en el barrio ¿Qué coño haces con eso? ¿Acaso es necesario? Cojamos esta mierda y nos damos No me da mal fario La cabeza hay que mantenerla en su sitio No somos gangsters, tan solo somos unos putos críos Un hijo puta con placa salió a nuestro encuentro Nos apuntó al hijo de puta, se le veía tenso Mi colega se cree algo que no es Apuntó al hijo de puta con placa a la vez que él No es solo un disparo solo Pero la sangre de mi colega fue la que nos salpicó El hijo de puta con placa no se lo creía Ahora los que se creían hombres Corrían Gritos del hijo de puta con placa Ese día como tantos otros terminó con Lágrimas de división No informa sobre lo que no interesa Para defender a niñeros que se nos facil pesa ¿Qué se supone? ¿Qué hay que hacer? Conteste quien quiera Matarle al hijo de puta es lo que quizá debiera Quemar su casa con su mujer e hijos dentro Tentar censurarme playboy No lo siento No la pudimos hacer Ese cobarde Nadie sabe dónde está Para poder matarle La vida no siempre es justa Piensa Dios sabrá qué hacer en esta empresa ¿Qué voy a hacer yo? Ahora se esconde Tiene miedo de un niño que quiere ser hombre Nadie esta vez comió sus palabras Sin con mi hijo de perra se tragó todo eso que ladra Tus padres siguen señalándonos Solo me queda pedir adiós la venganza De tu mano quizá vendrá Un futuro mejor quizá un trozo de pan No importa la vida de otros La vida está llena de otros entre nosotros Calles enseña cosas que un día te enterrarán El día que te entierren es cuando Eres el amor en mí La vida no Me la ha matado a tiros Tu sangre me salpica No me desmiro ¿Qué más puedo hacer? Esta vez voy a llorar tu madre Esta vez voy a correr tu sangre No tengo amor en mí La vida no Me la ha matado a tiros Tu sangre me salpica No me desmiro ¿Qué más puedo hacer? Esta vez voy a llorar tu madre Esta vez voy a correr tu sangre No me desmiro Gracias por ver el video.